El proyecto que se quiere impulsar es precisamente llevar lo que es la danza folclórica argentina en todos los niveles, digamos, nivel primario y bueno, ojalá en el secundario también porque en realidad estamos estudiando, quiero bajar, digamos, todavía no se baja los contenidos a los docentes de folclore, más o menos cómo se va a trabajar en las instituciones. Primero, bueno, estamos rogando que se apruebe la ley, una de las tantas leyes que, bueno, los profes de danza que habíamos convocado en movimiento queríamos que se apruebe. La verdad que hay muchos profes de folclore en la ciudad de Puerto Madryn que estudiaron y que no viven de lo que es la danza, de lo que uno lo siente como don y lo que nos gusta. Así que, bueno, nosotros contentos y a la espera de que se terminen de firmar y realmente lo aprueben como ley y bueno, poder brindar realmente a los niños lo que corresponde, que es nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras raíces porque en realidad los profes actúan pero de una forma parcial porque nuestros alumnos van a bailar a escuelas o vamos a colaborar con docentes, los mismos propios docentes de folclore van y colaboran. En realidad también darle la prioridad también a lo que es parte de nuestro patriotismo porque si no cuidamos nosotros nuestra esencia, nadie lo va a cuidar. Gracias. 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 Gracias.